Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, 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 Vine a pasar unos días acá para acompañar a mi marido, que se siente solo. Charo, no se moleste, pero puede seguir con su que hacerlo. Disculpe, señor. Me dijeron que estabas enferma. ¿Qué tuviste? Ya estoy mejor. Sin embargo, se te ve realmente pálida, Estrellita. ¿Te parece, Mirta? Yo creo que tendrías que ocuparte, a ver si la reponemos un poco. Bueno, puedo preguntar, a ver si reconozco los síntomas y procurar curar sus malos. Igual no te preocupes, Estrellita, porque yo le voy a decir a Charo que no te haga trabajar mucho. ¿A mí? Claro. Supongo que mientras yo esté acá te vas a quedar conmigo, ¿no? No, disculpe, pero no puedo. ¿Por qué? Eh, porque... ¿Tenés que atender a alguien? ¿Algún familiar o...? No, pero... Entonces está decidido. Te quedas acá, ayudando en la casa y sobre todo a mí, personalmente. No, discúlpeme, yo no puedo. Eh, tengo que irme para el rancho. No seas tonta, Estrellita. ¿Cómo vas a volver al rancho? Acá, por lo menos, no vas a estar sola. Vas a tener más comodidades. Bueno, y además vas a ganar algún dinero que supongo que te estará haciendo falta, ¿no? Es que... No voy a emplearme más. Por eso me fui de Buenos Aires, ¿ves? Sin embargo, acá estuviste unos días. Me lo dijo Sergio. Sí. Después me enfermé y por eso me fui. Ay, no seas mala, Estrellita. Te vas a ir ahora cuando yo te necesito. Señora, es que... Va, basta. Está decidido. Te quedas acá. ¿Eh? Y solo por unos días. No podés negarme ese favor. ¿Es cierto? No, no vayas ahora, ¿eh? Se están hablando en la sala. Lo que yo no entiendo es para qué mandó llamar a Estrellita. Eh, yo tampoco lo entiendo. Para mí que esta mujer se trae algún nuevo embrollo, ¿eh? ¿Patrón lo sabe? ¿Quién puede saber lo que hay adentro de esa cabeza, Pedro? Esa mujer tiene carita de ángel y alma y demonio. Ya ve las cosas que decís vos también, ¿no? Y lo digo porque me acuerdo. Me acuerdo muy bien del día del accidente. Antes de que perdiera al chico. Montó en ese caballo como si fuera un demonio. Tenía algo en la mirada que metía miedo, ¿sabés? Para saber qué pucha para qué quiere ahora con Estrellita. ¿Qué pretende? Alguna nueva maldad se debe traer entre manos. ¡Ja! Ahora sí que estamos completos. Fíjate que llega. Yo sabía que ibas a aceptar. Avísale a Charo, ¿sí? Decíle que más que más... ¡Hola, mi amor! Mirá quién tenemos acá. Estrellita se va a quedar para... ...atenderme a mí. ¿Qué te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, querida. Gracias por darme el gusto de aceptar, ¿eh? Ahora, si querés, puedo decirte a la cocina, ¿sí? Si te necesito, te llamo. Permiso. Me confieso que a usted no la entiendo. ¿Por qué? Si siente celos de ella, ¿para qué quiere tenerla metida acá en la casa? No entiendo. Porque así puedo vigilarlos. Estoy segura de que hay algo entre ellos. Pero estoy segura. Ahora lo que quiero saber... ...es hasta dónde fueron capaces de llegar. ¿Por qué? ¡Estás chiflada vos, muchacha! ¿Por qué le dijiste que sí? Es que le dije que no, se lo dije, pero fue como si nada. ¿Pero por qué dejaste que tenga tu zar ahí? Es que... Es que ya dale, que dale. Bueno, yo no podía negarme. Ay, me desarmó. Terrible, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, Estrellita, esta situación es muy rara. Que la señora Angelina te mande llamar y te obligue a quedarte acá. Para mí que esa se olfatea algo. Estoy segura. Ay, Dios. Mira, muchacha. Cuídate. Cuídate. Y cuídate mucho, házeme caso. Esa mujer no es buena. Es muy zorra. Va a tratar de meterse adentro tuyo, ¿entendés? En tus pensamientos. De sonsacarte. De pescarte en algún renuncio. Bueno, después de todo, vos no tenés nada que ocultar. Nada que reprocharte. ¿Qué? Sergio. ¿Quién? ¿Comiste? No. ¿Quieres que te prepare algo? No, gracias. No quiero nada. Parece mentira. Nunca me trataste de esa manera. ¿Y cómo querías que te trate? ¿Si viendo que por apañar a un sinvergüenza te pones en contra mío? Sergio, no tengas esas interpretaciones. Lo que pasa es que el señor... Tenía que retarme como si fuera un chico, ¿eh? Hacerme callar como si la razón la tuviera él todavía. ¿Que vos no la tenías? Sí la tengo, vieja. Sí la tengo. ¿O qué te crees que soy un tonto? Yo que no veo las cosas. A ver, decime, ¿qué estaba haciendo en la cocina él? ¿Eh? Vino a hablarle. ¿Hablarte de quién? De Estrellita fue hablarte, de Estrellita. Y esa plata que tenía en la mano era para ella, para que vos se la mandaras. Negámelo, ¿eh? A ver, negámelo. Si ya le dio plata antes de irse, sin ningún motivo. Como un regalo. Vamos, y eso lo vi yo con mis propios ojos, ¿eh? Y se puso muy mal el señor Mendoza. Si lo hubieras visto, mira, era terrible. Estaba tristísimo porque se iba Estrellita. Y le rogó, le pidió terriblemente que volviera. Vamos, vieja. ¿A santo de qué viene tanta consideración con una mucama, eh? ¿Qué te crees, que me chupo el dedo yo? Sergio, por favor. A ver. Olvídate de este asunto. Vení, dejá. Terminála con esas asquerosas suposiciones. Te juro, por lo más sagrado del mundo, que no hay nada de todo eso que no crezca. No, terminála vos con ese cuento, vieja. Terminála con ese cuento, ¿eh? Pero, ¿qué me querés decir? ¿Qué crees? ¿Que te estoy mintiendo? Sergio, por favor, yo soy tu madre. Pero no te creo, vieja. ¿Cómo me vas a creer? Pero, Sergio, ¿qué decís? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué soy yo, al fin? ¿Una aljagüeta soy? ¿Sabés qué pasa? Que vos, a fuerza de respetar tanto al patrón, le tenés miedo, vieja. Pero, Sergio... Y haces cualquier cosa que él te mande. Por favor, ¿qué me tratás ahora? Sí, señora, es por servilismo... ¿Qué pasa es que...? Hace muchos años... que no te ponía la mano encima. ¿Te acordás? La última vez eras... Eras un chiquilín todavía. Te habías caído de un camión. Yo me puse tan nerviosa... que el signo del golpe que te diste se dio unos buenos pampurros. No hubiera querido hacerlo ahora. Pero hay cosas... que una madre no puede oír... del labio de sus hijos. hay faltas de respeto que... que por principios no se pueden soportar. que no se pueden soportar. Algún día vas a saber la verdad... la que yo no te puedo decir. Y entonces... Entonces te vas a arrepentir... Te vas a arrepentir de haberme tratado... como una alcahueta del señor Mendoza. No, no, no. Miguel, ¿qué haces aquí solo? Nada. Estaba pensando. Me alegro que hayas venido. Estaba un poco aburrido, la verdad. Desde que se fue a Angelina, recién la retomó su actividad social y... casi ni la veo. ¿Y por qué no la acompañás? Antes, ¿a vos te gustaba todo eso? ¿Será que ya no soy el mismo de antes? Me siento viejo, cansado, solo. ¿Será la falta de Angelina? La verdad es que la casa parece vacía desde que se fue. Sí, la extraño, pero no solamente a ella. me falta algo más. ¿Qué cosa? Una ternura que nunca sentí hasta ahora. Un cariño puro y espontáneo. Extraño la inocencia y la dulce bondad de Estrellita. Miguel. Yo te había dicho que... algún día te iba a hacer una confidencia. Bueno. Ahora vas a saber la verdad. Ella es mi hija. ¿Por qué pasó esto? Ella me pidió que me quedara. Más bien te obligó, ¿no? Ay, no sé, no sé, estoy tan aturdida. Siempre consigue lo que quiere. No te acercas, esto se va a arreglar, te lo prometo. No me toque. No se me acerque. Nos van a ver. De todos modos se va a enterar. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a decir. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Qué clase de broma es esta? Yo no puedo creer semejante cosa. Sí, Álvaro. Estrellita es mi hija. No puede ser. Comprendo que no puedas creerlo. Es un secreto muy bien guardado durante muchos años. Pero... Fue en la época en que compré la estancia. La madre de ella vivía muy cerca de ahí. Era una campesina humilde. Muy hermosa. Una de mis tantas conquistas. Tan tierna y tan inocente como estrellita. Fue fácil seducirla. No, no, no. Ella no debe saber nunca lo que pasó entre nosotros. Pero entendíme. La compasión tiene un límite. Y el amor tiene derechos por encima de todas las cosas. No, Patio. No se lo diga. Yo no quiero arruinar tu vida por mi conciencia. Además, no quiero separarme de vos. No quiero abandonarte. Cuando la abandoné, yo sabía que estaba embarazada. Pero me desentendí por completo del asunto. Sin embargo, ella nunca me pidió nada. Nunca me reclamó nada. Quizá por egoísmo o por querer desentenderme de todo, no asumí ninguna responsabilidad. Casi me había olvidado del hecho. Hasta que un día, Rosa vino a Buenos Aires y me mandó a llamar. Estaba muy enferma a la pobreza. Y antes de morir, me pidió que me hiciera cargo de mi hija. ¿Tu hija? No, usted no puede dejarla a ella por mí. Yo no quiero que lo haga. Tiene que ayudarme a ser fuerte para poder luchar por nosotros. Pero, ¿y ella? Ella está enferma. Ella lo necesita. Vos me necesitas muchísimo más. Necesitas mi amor y mi protección. No tenés a nadie. Mi hija. Una muchacha medio salvaje. Acostumbrada a vivir sin zapatos. Casi ni sabe hablar. Al principio, me horrorizó, te lo confieso. Me dio vergüenza. Hasta que un día Estrellita vino a esta casa. Y poco a poco, sin quererlo, casi sin darme cuenta, se me fue metiendo en el corazón. La quiero, Álvaro. La quiero. Ya no me importa lo que es. No me importa. No me humilla ser su padre. Ojalá pudiera reconocerla. Darle mi nombre, verla aquí, en esta casa. Pero no como sirvienta. Sino ocupando el verdadero lugar que le corresponde. Voy a llevar a Angelina a Buenos Aires. Pero voy a volver. Voy a volver por vos. No. Sí, sí, voy a volver a buscarte. Y entender bien lo que te voy a decir. Nada. Ni nadie nos va a separar. Dios mío, Miguel. Pero apenas puedo concebirlo. Jamás pude imaginar semejante cosa. Mirá, Álvaro. Yo te lo conté... No solamente porque tenía la imperiosa necesidad de desahogarme con alguien. Sino porque... Si algún día me pasara algo... Vos tenés que defender los derechos de Estrellita. ¿Qué querés decir? Que todo lo que poseo... Debe ser compartido entre Angelina y ella. Estrellita también es mi hija. Y no quiero que quede desamparada. Graciela... ¿Sabe todo esto? Sí. Sí lo sabe. Tuve que contárselo... Cuando quiso despedirla. Lo aceptó con la promesa de que nadie... Ni siquiera la propia Estrellita... Supiera de su condición. La odia... Profundamente. Se ha complacido en humillarla. En atormentarla. Pobrecita. Quizá por eso se fue de... De esta casa. Y no quiere volver. Nadie puede comprender la angustia que siento. He tenido que reprimir mis sentimientos. Fingir indiferencia. Aparecer como un extraño ante un ser que lleva... Mi propia sangre. Vos... No podés saber... No podés saber... Lo que es tener cerca a una hija y no poder... Darle mi cariño. Decirle que soy su padre. Protegerla. Darle un beso siquiera. Darle un beso siquiera. No. No, no podés saberlo. No podés imaginarte lo que duele. Darle un beso siquiera. Chema, vete. ¿Qué son esas lágrimas? Nada. Anoche me peleé con Sergio Pero si Sergio y vos se llevan de maravilla, modesta No, eso era antes Ya ves, discutimos, él me gritó y yo le pegué una cachetada Pero con ese hijo que tenés, que es una maravilla Cariñoso, bueno, de su casa Por favor, ven Pero es muy terco, por favor Mirá, cuando se le pone algo en la cabeza es peor que una mula A mí se me pone en la cabeza que en esto tiene algo que ver esta hijita, ¿no? Más o menos Indirectamente, sí, tiene algo que ver Pero lo que pasa es que él dijo unas cosas tan feas Pero atrocidades, no sabés lo que le pasa por la cabeza Pero barbaridades, dice ¿No será el señor Miguel? No Bueno Sí, lo que pasa es que Que mirá Yo me puse tan, tan nerviosa Tan nerviosa que no pude aguantar más Entonces le di, le di una cachetada, ¿entendés? Ay, mira, la sentí mucho más yo la cachetada que él Eso pasa en las mejores familias, oíme Uno se pone nervioso, se acalora, mete un mamporro Y bueno, pero cuando hay cariño Y no se quiere, todo se soluciona Un abrazo, un besito, una palmadita y listo No, pero eso es lo malo César y yo quedamos Quedamos peleados, ¿entendés? Entre una madre y un hijo no hay rencor No, claro que no Dios me libre Yo no le guardo ningún rencor Ni que me haya faltado el respeto ¿Qué tan atrevido está ese muchacho? No sabés No sabés lo que me dijo Me dijo una cosa tan fea Mirá, fefa, tan fea Que yo, yo no me la merezco Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me diga una cosa así? A mí, que yo soy su madre Que yo lo parí Aunque él no entienda No me tiene que contestar de esa manera Tiene que confiar en mí, ¿me entendés? Confío Ya sabés que yo Yo soy incapaz de vender mi dignidad Ni por todo el oro del mundo ¿No estarás haciendo un drama demasiado grande? ¿Esto? ¿Una película? No, fefa, por favor No me digas eso Porque... Porque no No me hagas bromas Porque estoy muy triste, ¿sabés? Sergio es lo único que tengo yo en la vida Sí, comprendo Pero mirá vos Por la mala cabeza de los demás Pero fíjate Yo que soy una persona derecha Tengo que estar sufriendo todas estas consecuencias Por las macanas que hicieron otros hace tiempo ¿Qué otro? ¿Qué macana? Alargar el rollo, Modesta, que me dejas en ayunas Bueno, no No, no puedo No me hagas hablar, querés No me hagas hablar Que bastantes problemas tengo No me hagas tener Más líos Que tengo que estar guardando todavía El secreto de... De los demás Ay, pero qué cosa, che Toda la tristeza es para mí Pero mirá vos Sergio se fue a la cama No me dio un beso Se fue al trabajo a la mañana A mí no me saludó Para nada Mirá ¿Cómo puedo vivir yo? ¿Cómo puedo vivir Sin... Sin su cariño? Sin su respeto? Pero escucháme, fefa Será posible Mirá ¿Vos te das cuenta? Yo no puedo hablar con él de este problema No puedo hablar con él Porque tengo que... Que guardar silencio, ¿entendés? Mirá, ni ganas de volver a casa tengo, vieja ¿Loco, pero tan grande fue la agarrada con tu vieja? Sí, sí fue violenta Y no fue una, fueron dos La iban haciendo por Raúl Mirá, primero me enganchó cuando estaba pidiéndole explicaciones a Mendoza Se puso en el medio, viste, me lo sacó de las manos No me hubieras avisado Lo llevo a agarrar al viejo verde ese, lo pongo azul a sopazo No, y después en casa, viejo, ahí casi, viste Claro, te agarró doña Modesta y te noqueó de un directo a la quejada La jugamos Modesta todavía La verdad que yo había estado medio floco con ella, ¿no? Sí, mal estuviste, pero de todas formas yo no entiendo, loco ¿Tu vieja por qué apaña al juguatelier? Mirá, sinceramente, ¿querés que te diga? Yo ya no sé a esta altura del partido dónde estoy parado, viejo Porque la verdad que yo no creo, viste, que la vieja pueda apañar a un sinvergüenza, ¿no? Pero algo hay, viejo, algo hay, estoy seguro y ella me lo está ocultando, viejo Todo este misterio te juro que me está volviendo loco ya A mí lo que me vuelve loco es que hayamos perdido la mina esa Así que, hermano, te vas a tener que enamorar de nuevo Porque a mí los dramas de amor me resultan muy aburridos Pero, ¿qué decís? No te dije ya que una vez que conocés a Estrellita, no sé, no te podés fijar en otra mina Oh, loco, no podés amargarte la vida porque una mina no te da bolilla Además que en este momento podés estar derretida por cualquier otro gil No, ¿pero qué estás diciendo? No, no Pero, ¿qué decís? No, viejo, Estrellita no es una mina así No es una piba que está pensando en hombres No, es una criatura, Estrellita es... Si no conoce de la maldad de la vida, no conoce del sexo, de las pasiones, viejo Es una piba pura Cortala, loco, que me vas a hacer llorar, mira No, en serio, en serio, te hablo en serio, hermano Si justamente lo que yo quería era poder... Poder enseñarle yo lo que es el amor entre mis brazos No sé, que vibrara por primera vez con mis besos, con mis caricias Mamita, me resultaste un poeta, hermano Pero la verdad que yo todavía estoy a tiempo, ¿eh? En serio estoy a tiempo, viejo Mirá, Estrellita no es fácil de conquistar Y mientras no haya un tipo en el medio, yo todavía tengo esperanzas y voy a seguir luchando, viejo Mirá, además donde ella está no creo que tenga mucho para elegir Y menos alguno que sea capaz de decirle esas palabritas románticas y tiernas que vos le inventás, ¿eh, Copla? No, mirá, Estrellita es una piba muy sensible A pesar de su incultura, ¿no? No creo que sea una piba fácil de conquistar por cualquier tipo Mire, hermano, usted es número opuesto con esas cosas, ¿eh? Así que arriba esos ánimos y que no haya drama Vamos Disculpe, don Pedro Hola, ¿cómo te va, muchacha? Bien ¿Ya no te vas para Buenos Aires? No sé No sé qué va a ser de mi vida Ay, me hace tanta falta mi mamacita para que me guíe Ni siquiera puedo llevarle unas flores a su tumba Ah, las flores son lo de menos, mija Un recuerdo de lo que mantiene viva a los disjuntos La perdí tan pronto Fueron muchos años de trabajo y necesidad Si mi padre hubiera vivido, sería todo tan distinto Sí, claro, pero así es la vida, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Buen día Buen día Bueno, yo me voy a afilar a unas herramientas Permiso, Pablo Sí, sí, Pedro No me gusta ver tú trabajando acá Que te traten como una sirvienta Estoy acostumbrada Que tenés las manos tan lindas, se te van a estropear ¡Estrellita! ¡Estrellita! Vení, la señora Angelina te llama Ya viene, él se quedó allí ¿Qué estarían hablando si pudiera saberlo? Adelante Permiso ¿Te quería verme? Sí, mi amor, sí, pasá Vení, acércate, Estrellita, pasá ¿Me necesitas para algo? No No estaba haciendo nada y se me ocurrió que podríamos charlar un rato, ¿no? Eh, sí, disculpe Si a usted no le molesta, yo tengo que ir al pueblo ¿Al pueblo? ¿Y a qué? Eh, bueno, yo... Tengo que ir a la iglesia ¿Y por qué tiene que ser hoy? Es que quería encendarle una vela por el alma de mi mamacita Que en paz descanse Así que te vas al pueblo Eh, sí Ya mismo me iba, disculpe ¿Ibas a ir así? Tan desarreglada, Estrellita Bueno, siempre fui así Aquí no tengo otra cosa que ponerme Mira, Estrellita Se me ocurrió que con lo linda que sos Con muy poquito esfuerzo yo podría dejarte preciosa ¿No es cierto, Mirta? ¿Cómo? Pero claro, Mirta No podemos dejar que Estrellita salga a pasear así Con esa facha Tan desarreglada La vamos a transformar de patito feo en una modelo exótica Vas a estar hermosa, ya vas a ver Ah, entiendo, sí, claro que entiendo Ay, podemos ponerla elegantísima, ¿no? No, señora, yo no quiero que... No, mi amor, vos no te preocupes por nada Dejanos a nosotras Mirta Tenés que buscarme algo de ropa apropiada Sí Tenés una idea de lo que quiero, ¿no? Sí, 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 entiendo ¿Usted pensó en algún vestido en especial? Pero claro, se me ocurrió uno divino Te va a encantar, ¿no sabés? Es uno que está en el placar, en el medio En la puerta del medio Es uno estampado de flores grandes Divino, divino Te va a encantar Y... Ya, ya, ya Aquí está, aquí está El mismo ¿De quién era este vestido? De mamá, en la época que se usaban las minifaldas Ah, bueno, ahora este vestido vuelve a estar de última moda Ay, ¿no te parece precioso, Estrellita? Eh... ¿Sabés que es un modelo carísimo este, eh? Sí, sí, señora, pero yo... Mire, yo no quiero que usted se molete Yo... Mirta, por favor, conseguime unos zapatos de tacos altos Y, no sé, alguna billetería, ¿no? Un collar, unos aros, ¿no? No, no, señora, no Yo me arreglo con cualquier cosa Yo lo único que quería era el permiso para irme al pueblo No, mi amor, vení, sentate Acércame la silla, vení, sentate Yo misma voy a maquillarte y llenarte Vas a quedar bien, allá vas a ver No, señora, mire, yo lo único que quiero era irme para el pueblo Pero, sentate, Estrellita No seas malagradecida Yo lo hago por vos, para que estés más linda Venga, mira, vas a quedar una muñeca Una preciosita Déjame a mí Mi mamá me mandó a preguntar por Estrellita Porque ella no volvió para el rancho Ah, mirá, decíle a tu mamá Que no se preocupe La Estrellita se va a quedar unos días acá en la estancia ¿Sabés? Sí, señor Decíle eso Ah, no, espera Cuánta plata Toma, esto es para vos Deje No, pero tomalo, no pasa nada A mi mamá no le gusta que ande agarrando plata Ya sé, tiene razón, pero bueno, ahora vas a empezar las clases Vas a necesitar cuadernos, lápices ¿Sí o no? Sí Bueno, entonces esto es para eso, toma Esto es para eso Y esta otra plata, dásela a tu mamá Decíle que yo me voy a la capital Que me voy a quedar unos días allá y después voy a volver Guardando en el bolsillo si no se pierde Bueno, no importa, llévala en la mano Bien apretadito Yo voy a volver Y que esto lo use por si necesita algo ¿Lo vas a acordar? Sí Bueno, me tenés que prometer algo más ¿Qué? Que la vas a cuidar mucho esta edita Sí, señor, juro ¿Seguro? Sí Bueno, chao Chao, gracias Chao No te muevas, píjate Ay, qué linda, vas a acordar ¿Y cómo va eso? Bien, vamos, bárbaro, ya estoy por terminar Ahora me falta la boca, el talle de la boca Quédate quietita Eso Ahí está Divina ¿No está lindísima? Está como excitante ¿No es cierto? Sí, es buenísimo Aquí está la bellacería Ay, pero qué linda, Mirta Tenés un gusto exquisito Mucho, gracias Me encanta Bueno, además a Estrellita todo le queda sensacional, ¿no? A ver este collar A ver Ay, divino Te queda hermoso Mirta, harían falta unas pulseras ¿Por qué no te fijas? Sí Este broche es elegantísimo Lo vamos a poner acá Para que se luzca bien Ahí está No, los zapatos me molestan Pero no, ¿qué hacés? Pero no, Estrellita Tenés que usarlos Una mujer elegante los tiene que usar Mirta, ¿qué pasa? Acá está A ver El chavito Qué rica Está quedando ¿Pulsera? Ay, ¿cuál es? Ay, mejor se las pongo todas Claro, así va bien adornada Divina A ver Ay, está hermosa Pero falta algo, falta algo Ya sé, algo en el pelo Ya ¿Se te ocurrió algo? Sí A ver A mí no se me ocurre Que les voy a faltar ¿Qué tal? Perfecta Son divinas Dame Mira, vamos a poner Una acá Ay, qué rica Estás preciosa Vas a causar sensación en el pueblo Mirate Te digo No te vas a reconocer De lo linda que estás Está lindísima ¿Es cierto, Mirta? Sobre todo tan distinguida Parece una modelo, ¿no? Caminá, Estrellita Exhibiste Pero vamos Lucite Enfobrete Estás hermosa, mi amor ¿Qué significa esto? Espera, decime ¿Qué significa esto, Angelina? ¿Por qué la disfrazaste De esta forma tan ridícula? Te estuviste buscando de ella Las dos estuvieron burlando de ella La tomaron de payaso Para divertirse Y burlarse a costa de ella Pero, Juanjo ¿Cómo podés pensar eso? No te hagas inocente Lo que hiciste Es algo muy cruel Y muy miserable Sabelo Pero no me acuses así Yo no hice nada malo No me vas a engañar Sé que lo hiciste a propósito, Angelina Pero no, Juanjo Te juro que no Ella se estaba arreglando Y me pidió Eso es mentira Bueno, basta No me grites más Estoy harta de que me insultes Harta ¿Entendés? Yo estoy enferma Y vos me pones nerviosa No me pones a sacar tu enfermedad Para justificarte Como lo hacés siempre Tendría que darte vergüenza Abusar de una chica inocente Como ella ¿Y vos por qué la defendés tanto? ¿Por qué te molesta tanto Que la humille Y me burle de ella? No, diciendo como defendería Cualquier otra persona Con la que se comete una injusticia ¡Mentira! Hay algo más Hay mucho más Mira, Angelina Te duele porque es ella Porque se trata de ella Bueno, vamos a terminar Esta discusión acá ¡No! Ahora no trates de evadirte Estamos muy nerviosos los dos Vamos a parar acá ¡Basta, Juanjo! Basta de disimulos Vamos a sacarnos las caretas ¿Pero qué te crees? ¿Que yo soy tonta? Yo sé todo lo que pasa A ver, ¿por qué viniste a la estancia? ¿Sabés por qué? Para encontrarte con Estrellita Porque ustedes se pusieron de acuerdo Y estuvieron acá En este cuarto Acustándose juntos ¡Cállate! ¡No me callo nada! ¡Ahora habla! ¡Decime la verdad! ¡Habla de una vez! ¿Qué hay entre vos y ella? ¡Decímelo en la cara! ¡Decímelo en la cara! Necesito creer Necesito creer Que poco a poco Amor, 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 amor Necesito creer Necesito creer Que alguna noche Te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide En mi piel vas a estar Amor, amor, amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Tu amor? ¿Quién llenará? ¿Tu amor? ¿Quién te amará? Amor, amor, amor Llena mi soledad No puedo soportar Tanto dolor Amor ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Quién llenará? 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 Gracias por ver el video.